¿Cómo decirlo? Los premios siempre son una satisfacción, ¿no? Recuerdo cuando gané el segundo Teddy en el 2009, por la vez, el rabioso cielo, una película que en Javi se quito, pero bueno, que a ellos sí. O sea, lo que me ofreció, lo que me brindó, lo que obtuve de ese premio, más allá de pensar que en ese jurado había gente, personas a las que respetaba, fue que me dio una cierta seguridad sobre mi oficio y sobre cómo hacía las películas, ¿no? Y me llené como de ligera vanidad. Digo, ya habían pasado 15 años de que estaba haciendo películas, pero con ese segundo dije, bueno, pues no voy a hacer las cosas tan mal como para que ya me lo hayan dado dos veces. Y bueno, y pasó que vine y quise hacer la siguiente película y me fue más difícil que la primera, ¿no? Y pasaron cuatro años hasta cuatro años, cinco años hasta que pude hacer y yo sé la felicidad de este mundo. Yo creo que, bueno, que en estos 20 años ha cambiado para bien, ¿no? Ahí ya no existen ciertos personajes que en determinado momento tenían como el control sobre algunas decisiones en el instituto y en otras instancias, ¿no? Que otorgaban los apoyos y bueno, esas cosas han cambiado. Se ha vuelto mucho, no solo para el cine que aborda las temáticas de diversidad, sino para todo en general, como hay mecanismos que hacen que todo sea mucho más transparente, como suelen decirse, ¿no? O sea, ahí hay como transparencia en las decisiones. Yo creo que sigue siendo igual difícil hacer las películas, sea de esta temática o de cualquier otra. Yo creo que durante muchos años ocurrió que más bien eran los realizadores los que tenían como dificultad de verdaderamente asumir que querían hacer una película que hablara sobre ciertas cosas, un poco como ocurría con el Hollywood de los 50, ¿no? Que hacían, hay directores todavía que hacen películas en donde los personajes están como encubiertos y tú dices, ah, pero esa mujer es hombre, que no me engañen, ¿no? Pero bueno, pues en su momento lo decidirán y lo harán, ¿no? Yo creo que sigue siendo muy complicado hacer las películas, conseguir los recursos sigue siendo muy complicado. El cambio del mato cinematográfico, del negativo cinematográfico al digital, no abarató la posibilidad o hizo factible hacer más películas durante muy breve tiempo. Ahora todo se ha vuelto igual o muy parecido en el costo. Y pues yo creo que las cosas por ahí van. O sea, ustedes sabrán que este año se han producido muy pocas películas. Yo creo que será uno de los años con menos producción, con menos producción, con menos películas filmadas y concluidas. Las películas que se hagan seguramente serán resultado de dos o tres años atrás que se están produciendo, pero este año ha estado muy complicado. Muy pocas películas han logrado realizarse y yo creo que así va a ser el resto. O sea, que es complicado para la industria en estos momentos, no solo hablando de estas temáticas, sino del cine en general. Pero bueno, lo que se ha ocurrido es que hay a todos los realizadores que de alguna manera hemos tenido la oportunidad de que nuestras películas se vean en el extranjero. Para lo que sí funcionan los premios es de alguna manera para que te reconozcan por allá y haya como compañías interesadas, como fue el caso de nosotros, y que nuestras películas cortos y los largos que hemos podido hacer hayan encontrado allá un interés antes que en México. O sea, el quebranto y los cortometrajes se han vendido antes allá que aquí. Arturo, pero más bien quisiera que abundarse un poco acerca de quienes han ganado en las convocatorias que lanza el propio Festival de Diversidad y los premios. ¿Qué ha sucedido con ellos? Pues bueno, en el caso reciente de Ulises Pérez Mancilla, ganó él hace dos años con un corto que se llama Ser un elefante. Él mismo tuvo la suerte de ser escogido por la Cineteca Nacional para abrir las funciones de la película Cuatro Lunas. Y pues bueno, se ha convertido en el cortometraje del IMSSINE reciente, el cortometraje reciente del IMSSINE más visto. O sea, ha tenido una gran cantidad de visualizaciones gracias a la película con que la metieron. Pero pues sí, el camino creo de los cortos es distinto. Creo que un corto exitoso, como el caso de Julián Hernández, es el de Bramadero, que ha sido visto que te gusta en la Ciudad de México porque mil personas, ¿no? O sea, eso es un corto exitoso. Entonces, pues sí, es muy limitado. Por ejemplo, el éxito de público que pudiera tener su éxito se da más como en los festivales al darse a conocer y obviamente pues respaldando, creo yo, a los cineastas para conseguir apoyos hacia sus largometrajes y demás. El otro ejemplo, creo, es que se puede hacer como cine muy pequeño, muy barato, de una manera intimista, ¿no? Como lo hace justamente Flavio, ¿no? Con Mayden Bangkok. Si nos puedes decir cómo se hizo su producción. Bueno, nosotros con la película la presentamos en el Festival de Guadalajara y ganamos el premio de la prensa. Así que estamos muy contentos, tuvimos mucha suerte con nuestro comienzo, nuestro inicio. Y la película sí, es una película que se hizo con un presupuesto muy bajo. Mi hermano se fue a seguir a Morgana por Tailandia y no teníamos ningún apoyo. Y bueno, pero básicamente eso, también hay películas que tienen por ahí, empiezan con poco dinero, pero luego el proyecto, ahora de repente es un proyecto súper grande y la gente se queda muy enamorada de Morgana. Y se fue construyendo, ¿no? ¿Obtuvieron apoyos de Fundación Ford? Sí, luego, porque el tema fue así, primero fue esto, mi hermano viajó, consiguió, filmó, trajo todo el material y eran muchísimas horas de filmación y no sabíamos qué íbamos a hacer con todo eso y luego empezaron a aparecer, ¿no? Gente que se fue sumando, como Laura Imperiale que es la productora y que nos ayudó y a partir de ahí se empezó a hacer la película y quedó en el formato de esta obra. Gracias. 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 Gracias.